... Al principio del programa les hemos ofrecido recordando programas anteriores... ...la actuación de algunas de las figuras femeninas más importantes... ...que han pasado por Fantástico. Vamos a finalizar nuestro Fantástico hoy... ...con una importante figura española femenina. Es una excelente actriz, como lo ha probado en numerosas ocasiones... ...tanto en televisión, como en el teatro, como en el cine... ...y es también una excelente cantante. Es una preciosa mujer que ustedes conocen muy bien. Ana Belén. Mucho más que la vela quiere al viento, más que el mar quiere al agua y la sal... ...mucho más que el cristal quiere a la lluvia... ...te quiero mucho más. Mucho más que el espacio quiere al tiempo... ...que el calor necesita del sol... ...mucho más que la huella quiere al suelo... ...y yo sin saberlo casi... ...y tú casi sin saber... ...los dos somos más que todo... ...los dos... ...mucho más... ...mucho más... ...que te amas a ti mismo... ...mucho más... ...que me quiero yo a mí... ...mucho más... ...mucho más... ...que a ti mismo... Mucho más que la vela quiere al viento Más que el mar quiere al agua y la sal Mucho más que el cristal quiere la lluvia Te quiero mucho más Te quiero mucho más Aplausos Aplausos Existe un país en los trópicos Donde el sol es un sol de verdad Y a la sombra de bosques exóticos Imagínate lo bien que se está Los locos que el mundo no traga Nos juntamos al anochecer Dando vueltas a un sueño probable A un amor que no ha podido ser Y mientras el mundo se queda Transitando por la misma vía Aquí estamos rueda que cerrueda Aumentando la melancolía Lazamos al vuelo las lágrimas Las bebemos con vino y con miel Y aprendemos la risa del cómico Y salvamos así la piel Existe un país en los trópicos Donde a veces el frío es mortal Cuando un alma se enferma de veras Por la anemia de libertad Allí le ponemos dos alas Le enseñamos de nuevo el vuelo Y aparece de repente el sol Calentando nuevamente el cielo Mientras el mundo se queda Transitando por la misma vía Aquí estamos rueda que cerrueda Aumentando la melancolía Lazamos al vuelo las lágrimas Las bebemos con vino y con miel Y aprendemos la risa del cómico Y salvamos así la piel ¡Gracias! 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 La piedra cae Las flores ven El sol nos da la luz Las mariposas no saben morder El río nace manantial Y la tormenta, el fuego, la mar ¿Alguna vez se pueden enfadar? Crecen tus pies y tu nariz Crece también lo que no ves El corazón puede sentir Como se mueve en ti Si te llamas David Si la jirafa puede oír Si la jirafa puede oír Como el león puede reír Como el camión rugir Como la noche se llama dormir La lluvia juega en el cristal Y a la cigarra le gusta cantar Al pez nadar y al gallo despertar Crecen tus pies y tu nariz 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 Puedes sentir solo tu canto aquí. ¡Gracias! 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 Acompañándoles o tratándoles de acompañar en la tarde de cada domingo